El Hospital San Vicente de Arauca reportó que la unidad de cuidados intensivos se encuentra en un 44% de ocupación con pacientes con COVID-19. En los últimos días se han subido los contagios. El Hospital San Vicente de Arauca, a través de su comunicado diario de prensa sobre la unidad respiratoria para COVID-19, indica que por el momento se mantiene en un 44% de ocupación en este centro asistencial. Los directivos del Centro Asistencial de la capital araucana siguen recomendando el autoprotección, tener en cuenta el distanciamiento social, el lavado de mano permanente, usar el tapabocas y así poder evitar el contagio de esta enfermedad invisible. Según el reporte entregado por la unidad respiratoria del Hospital San Vicente de Arauca, en estos momentos permanecen dos pacientes en cuidados intermedios respiratorios, seis pacientes en hospitalización básica respiratorio y cuatro pacientes en la unidad de cuidados intensivos UCI con soporte ventilatorio. También informan que en el día de hoy, 28 de abril del presente año, no se ha presentado ninguna persona muerta por este virus en el Hospital San Vicente de Arauca. De otro lado, debido al incremento de los casos de COVID-19 en el municipio de Arauca, la Administración Municipal decidió decretar el toque de queda de 12 de la noche a 5 de la mañana todos los días. Otras de las medidas tomadas por el alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar, es el pico y cédula y el pico y género los fines de semana en la capital araucana. Por su parte, la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca sigue realizando recomendaciones a los habitantes de esta región del país a mantener todos los protocolos de bioseguridad debido a que cada día se están subiendo los contagios en el tercer pico de la pandemia. También el ente rector de la salud en el departamento de Arauca anunció que a medida que siguen llegando las vacunas a Colombia, el Ministerio de Salud sigue enviando vacunas a las diferentes regiones del país y esta vez beneficia al departamento de Arauca.